Si quieres que tus baterías en Logic Pro o en cualquier programa pasen de sonar así a sonar así Quédate y te enseño cómo se hace en par segundos Saludos Master, bienvenido a este canal, mi nombre es Master One, soy músico de sesión y productor Mi instrumento favorito está por allá atrás, la batería Me encanta haber tocado con muchísima gente y sigo tocando con alguna gente pero ahorita estamos enfocados en la producción musical y en acompañarte a ti a llevar tu carrera al siguiente nivel Si es tu primera vez acá, suscríbete a una y empecemos de una vez Tengo una batería hiper sencilla acá en Logic Pro, que es mi programa, esto aplica para cualquier programa Es una batería que hice con el teclado, acá con este teclado, perfecto, la puedes tocar Breve, algo súper sencillo La puedes programar como quieras y hay diferentes baterías que puedes hacer Lo interesante del MIDI es que ya quedó guardadas las notas El MIDI es un protocolo Musical Instrument Digital Interface Es un protocolo de comunicación Entonces ya quedó grabadas las notas, los códigos Las notas de 0 a 127 Entonces si cambio el sonido de la batería Se va a representar lo mismo que ya había grabado Paso número 1 para que suene profesional Consigue un plugin externo de baterías buenas Hay muchísimos en el mercado Easy Drummer Addictive Drums Get Good Drums Y uno de mis favoritos Steven Slate Drums Entonces vamos a cargarlo Steven Slate Stereo SS Drums Acá tenemos diferentes baterías que suenan mucho más reales Vamos a ver Perfecto Y puedes grabar en el mixer lo que quieras Más kick Menos redoblante Menos room Eso es todo lo que necesitas saber para realizar unas baterías profesionales Ya puedes incluirlas dentro de tu canción y listo Pero ahora, ¿qué pasa si quieres tener control individual sobre cada canal? Muy fácil Vamos a abrir otra vez el mismo plugin Steven Slate Pero lo vamos a abrir en multi-output Es decir, que nos va a dejar cada canal por separado ¿Cómo es eso? Vamos acá al mixer de nuestro Logic Lo puedes hacer para cualquier programa Y vemos que ahora hay un más y un menos ¡Qué raro! Entonces vamos a abrir muchos canales Entonces vamos a abrir muchos canales Dentro de nuestro Steven Slate Digital Drums Estamos abriendo muchos canales dentro de eso Que se llama multi-output Listo, ya tenemos abierto Ahora vamos a nuestro Steven Slate A nuestro plugin En mixer Vamos a cargar por ejemplo estas baterías vintage que me gustan Como ochenteras O estas metal Super metal Ahora mixer Y vemos que output 1 está para el kick Voy a asignarle a cada instrumento un output diferente El regulante en el 2 Como ya hicimos en el mixer de Logic Ya se va a ir a cada canal separado Output 5 Output 6 Output 7 8 Cada canal lo estoy mandando a un canal diferente dentro del Logic 12 13 Y listo Entonces ahora que pasa si abro mi mixer acá Ya si les pongo a que todos suenen Mira que me están llegando separados Tal cual lo que queríamos Y listo Ya tienes control separado Ahora si quieres tener eso Listo Ahora lo que queremos hacer si tenemos Si queremos tener cada canal separado Ponemos track in place Bounce Track in place Nuevo track Como quieras ponerle por ejemplo Drums 1 Incluir instrumentos multi-outputs Si Como tracks adicionales Perfecto Incluir volumen Automatización Ok Vamos a darle Y listo Una vez terminado Tenemos todos nuestros tracks separados Lo que podemos hacer ahora es exportarlos Los exportamos a cualquier parte que queramos del computador El escritorio Tenemos todos los tracks exportados Y listo Ya tenemos nuestros tracks listos Para usar en una mezcla O en lo que queramos individualmente Y así master Puedes tener fácilmente Diferente control Y un control mucho más preciso Más profesional Para poder mezclar Para poder masterizar Las baterías separadas Y que tengas control específico Sobre el kick El snare Y no solo sobre el estéreo Cualquier cosa que necesites Por favor Házmela saber Si tienes alguna pregunta Acerca de este proceso Házmelo saber Y con mucho gusto Te ayudo en él Gracias por ver este video master Nos vemos mañana en un nuevo video Como siempre Tu amigo master One te dice Saludo musical Mil bendiciones Siga haciendo música Siga haciendo música Siga haciendo música Siga haciendo música